Bueno, otro paso que se da. Felicitaciones para tu gente que te está vitoreando ahí detrás del alombrado, Tiago. Bueno, muchas gracias. La verdad que una hermosa serie. Muy peleada, muy peleada. Quizás arriesgamos de más, pero bueno, nada, son definiciones del campeonato y no podemos regalar ningún punto. Bueno, ¿cómo fue la primera parte? Y la segunda, uno desde abajo vio que te veniste, mucho, de hecho, allí tomás el liderazgo, pero contala desde arriba, ¿cómo fuiste sintiendo el andar del auto? Y las primeras tres vueltas veníamos igual con Felipe, veía que tenía un poquito más de tracción que yo, pero bueno, él venía exigiendo más el auto y de mitad en adelante sabíamos que tenía que aprovechar lo que habíamos cuidado las primeras tres vueltas y bueno, así fue, pudimos atacarlo en las últimas vueltas. Donde apretás, el auto no falla. Gracias a Dios, ¿no? El equipo labura mucho para eso, así que nada, mérito de ellos, Guerini y toda la gente que estaba detrás del proyecto. ¿Cómo fue esa última vuelta y media, digamos, inclusive hasta con un rocecito ahí en plena recta? Sí, nada, creo que de carrera apoyada, ni siquiera toque, pero bueno, sabía como lo dije, sabía que con Felipe podía correr bien y así fue. Felicitaciones. Gracias, agradecido al equipo, como le dije a Guerini, a los amigos que vinieron, a todos. Ganador y puntero del campeonato, Tiago Martín.